Es noche blanca Noche de paz Lluvia de estrellas Luna en el campo Luz en la ciudad Es noche buena Es navidad Fiesta en el cielo Hoy celebramos La pura bondad Y llegan recuerdos Memorias felices Campanas cantando Año nuevo está llegando Y cada año más Más viejas son las cicatrices Son días de invierno Hay gente allá afuera Hay gritos, hay risas, hay piñatas que se quiebran Y aquí en mi corazón La nostalgia se revienta Es noche blanca La transparente es navidad Y tú Tú, tú no estás aquí Neva sin ti Falta el calor Y a la esperanza Le digo que sí Y tú, tú no estás aquí Es navidad Es navidad Fiesta en Belén Más yo te extraño Con toda mi fe Y tú Y tú Noche de sueños Noche fugaz Noche fugaz Noche fugaz Tanto te espero Nunca te vayas Divina navidad Y llegan Y llegan recuerdos Memorias Memorias Felices Campanas Cantando Año nuevo está llegando Y cada año más Más viejas son las cicatrices Son días de invierno Hay gente allá afuera Hay gritos, hay risas Hay piñatas Hay piñatas que se quiebran Y aquí en mi corazón La nostalgia se revienta Es noche blanca Transparente Es navidad Y tú Tú, tú no estás aquí Es navidad Fiesta en Belén Fiesta en Belén Más yo te extraño Con toda mi fe Y tú Falta el calor Falta el calor Y a la esperanza Le digo que sí Y tú Y tú Tú no estás aquí Amén 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 Amén